Va saliendo nueva información y videos del Monster Hunter Wilds, el hype cada vez subiendo más por nuestras venas y empezamos viendo la nueva y está pesada. Ya muchos sabrán que no son mis armas predilectas pero lo que han mostrado se ha visto bastante nice. Nos mencionan un nuevo modo de ignición que es disparar una munición especial mientras está en este estado y vemos cómo se va desgastando su barra mientras se usa. Se va a ir regenerando con el tiempo y al parecer también al hacer daño. La mira que nos va a indicar si estamos o no a una distancia adecuada y optimizar nuestros ataques. Tenemos el movimiento para cubrirnos que este creo que ya estaba implementado pero lo que sigue es una especie de tiro esparcido con un paso hacia atrás. Al principio pensé que podría ser el de abanico pero no recuerdo que ese tuviera recoil. Aparte que lo veo muy bien para poder hacer espacio entre el jugador y el monstruo. No se les olvide que no juego con estas armas así que los usuarios de ballestas nos vendrían muy bien en esta ocasión en la caja de comentarios. Aquí vemos lo que posiblemente sean los tiros que se usarán en el modo focus que son como stickies o pegachentos. Van a ser tres tiros los que podremos hacer. Toca esperar si toca craftearlos o simplemente se van regenerando con el tiempo. Y obviamente vemos los puntos débiles mientras hace la carga. Me gusta que no siempre están presentes y solo se vean mientras entremos en este modo. También tenemos lo que parece ser el counter o parry de la ballesta pesada haciendo un daño masivo y una explosión espectacular. Ahora tenemos un ataque que creo que sería la munición penetrante o algo así que es la que hace varios golpes con un disparo. Ya que si escuchamos bien en el trailer suenan varios impactos luego del disparo. Y ya finalmente el chocar el arma contra el monstruo para remeter con una explosión en toda su boca tal cual una escopeta a quemar ropa. Vamos ahora con la glaive insecto en la cual nos muestran la armadura del chatacabra con su respectivo diseño del arma. Aquí les muestro un ejemplo de cómo ha ido mejorando gráficamente desde su primera aparición el quincecto. Veremos con más facilidad los extractos de cada parte ya que en la mira aparecerá el color. Sobre todo para los nuevos jugadores que puedan identificar mejor esto. Eso va para mí también ya que tampoco la he usado demasiado así que para el wise nos vendría perfecto este tipo de implementaciones los que somos medio olvidadizos. Este ataque creo que es nuevo por lo que al atacar la cabeza el quincecto saca también el extracto rojo y regresando al usuario. Vemos también un poco de la interfaz del arma y quincecto donde se ven las tres esencias que vamos a ir adquiriendo y una barra de estamina que supondré es la resistencia o los ataques que va a ir bajando del quincecto. Este movimiento que parece siendo la danza de la lluvia no sé si sea para el modo focus, no lo entendí muy bien y más porque no se dejan ver las partes rojas o partes débiles del monstruo. Aquí también sería bueno que los usuarios de la glaive nos aclararan la duda en la caja de comentarios. Otra escena donde nos van mostrando su set de movimientos que a mi parecer están súper bien y fluidos. Vemos también el primer acercamiento a la montura de monstruos ya confirmadísima. Toca es ver si va a ser exactamente igual al ward o tendrá ciertas variaciones. Otro nuevo movimiento que es como expulsando al quincecto con bastante velocidad y fuerza. Esta arma como que promete bastante a Canel Wilds. Eso sí, este movimiento que fue el que más llamó la atención en internet con memes y demás, a mí personalmente fue lo único que no me llamó mucho la atención. Siento yo que se ve un poco anticlimático, se ve hasta chistoso en vez de ser algo épico como los de antes. Pero bueno, ya igual tocaría verlo en game para dar una opinión más clara, porque comparo ese movimiento con este por ejemplo y pues siento bastante la diferencia y epicidad. Y obviamente no podía faltar el ataque en caída. La siguiente arma es la lanza pistola. Vemos sus típicas estocadas y mini impactos. Pero en la siguiente escena vemos algo mucho mejor que son movimientos de impacto pero esquivando. Luego como una especie de ráfaga de impactos y finalmente clavando su munición en la cabeza explotando posteriormente. Como curiosidad y gracias al usuario Shinkrai, vemos que estos movimientos ya estaban implementados desde el Frontier. Tendrá también un modo de guardia que si bloqueas en el momento exacto aumentará tu daño según lo que nos comentan. Un ataque con el cual puedes irte cubriendo mientras vas cargándolo al parecer. Como no mencionar su ataque más característico que es el Buma Quema Ropa y su ataque de modo enfoque que honestamente se ve muy pero que muy bien. Puro serrucho en movimiento rompiendo e hiriendo sus partes débiles. Ya finalmente vemos un combo bastante bestial pobre anfibio. Y lo que me llama la atención es que al parecer se podrá cargar el arma con muchísima más fluidez con esta animación. O al menos así es como lo veo yo. Lo cual personalmente me parece un buen buff para esta arma ya que a mí me da mucha paja cargarla cuando la probé. Ya también vemos el ataque que se hará cuando ambos personajes se junten pero al ser tan corto pues no se puede mencionar mucho al respecto. Nuestra siguiente arma es la Cornamusa. Pensé que la iban a mostrar luego pero bueno nos sorprendieron hoy con ella. Vemos la armadura de hueso si no estoy mal por lo que el arma supondré es la de hueso también. Bien empezamos aturdiendo al monstruo que es algo que me gusta mucho de la Cornamusa. Aparte de sus buffos dejaré el cráneo de los bichos vueltos una caca. No sé si soy yo o siento que se bufeó muchísimo ya el personaje en esta escena. También veo mucha gente comentando que se parece a la del Rise. Nunca la probé en ese juego así que no puedo opinar en eso respectivamente. Lo que sigue es una pequeña danza para invocar un efecto de aria llamada Echo Bubbles. Que sería algo así como Burbujas de Echo. La cual al parecer va a darnos aún más buffos si estamos dentro de ella. Asumiré yo que dependiendo de la Cornamusa nos darán un buffo u otro. También podemos ver que se pueden hacer varias de estas zonas para aumentar el rango y su alcance. Obviamente esta arma la considero de las mejores para el multijugador así que nos muestran como bufea a la compañera. Tenemos el movimiento del modo Focus que hasta ahora todos me han gustado. Y este no es la decepción. Es como si le pegara un sonido en su cabeza. Luego se toca un solo de Kirk Hammett haciendo que explote el lugar de impacto. Me gusta que se sientan los golpes acá sobre todo los del modo enfoque. Vemos el ataque que será al final cuando estemos en el modo monta súper bueno también. Tenemos un ataque devastador con ondas expansivas que al parecer van a tener un gran alcance y con varios golpes a la vez. Otra animación espectacular para poder realizarla súper acrobática y cool. No sé si solo se podrá hacer bajo los efectos de las burbujas secos o mientras más burbujas haya es más efectivo pero ya luego saldremos de dudas. Finalmente tenemos lo que vendría a ser el parry o counter con esta arma. La verdad que voy contento contento con todo lo que han mostrado hasta ahora. Los impactos y fuerza que nos muestran con los ataques es algo que destaco mucho ya que sí hizo falta en el raise ese detalle. Por ahora eso sería lo mostrado hasta el día de hoy. Cuéntenme qué les ha parecido hasta ahora o sus impresiones al respecto. Estaré trayéndoles más videitos así solo que no diarios para no traer un video de 45 segundos a y medio xd. Así que no es más por mi parte, se la cuidan, se la lavan y nos veremos en próximos videínis. ¡Gracias! ¡Gracias!